¡Por favor! ¡Devuelve! ¡Este huele calzón! ¡Por favor! ¡Menody! ¡Abajo! ¡Este es tu nuevo hogar! ¡Menody! ¡John! ¡Antes te gustaban las chicas! ¡Ahora te gustan las chinches! ¡Carlin! ¡John trajo un perro! No estoy ciego, Nermal. ¿Pero por qué haría algo así? No lo sé, Nermal. A mí me parece una locura traer un perro a una casa que ya tiene un gato. Calladito te ves más bonito. Además no es para tanto, solo es un soboruco desparramado en el parabrisas de mi vida. ¿Un soboruco? Sí, un insecto apestoso. Al que le arreglaré su asuntito en cuanto se me presente una oportunidad. Como podrás ver, sigo siendo el favorito de John. ¡Adiós, Garfield! ¡Suerte con el soboruco! Te estás vengando por lo del hígado, ¿verdad? ¡Vengativo! ¡Ay, sí me dolió! Esta es tu nueva casa, Ori. Mi oficina está por allá. Y ahí está la televisión. Y esa es la cocina. ¿Quieres ir a verla? A verla, corre, corre. ¡Ay, qué ha cometido! ¿No quieres dibujarle un mapa también? Ok, no debo desesperarme. Conservaré la calma. A yo le gustan los gatos, no los perros. Le durará el gusto una semana, o dos. Este perro llegó tarde a la repartición de cerebro. Esto es una pesadilla. Voy a cerrar mis ojitos y cuando los abra, todo volverá a la normalidad. Esto no es normal. No te acerques. ¡Ay, Gérmenes! ¡Que alguien me vacude, por favor! Siento que me da el patatú.